Ya, me rindo. No, no te puedes rendir. ¡No, Marifer! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Elisa y bienvenidos a un nuevo video. Y bueno amigos, como ustedes ya saben, ya casi estamos a dos pasos de la Navidad, lo cual me hace bastante, bastante feliz. Y si han estado pendientes de mi canal, en los últimos videos se habrán dado cuenta de que hice como colaboraciones y pues quise seguir como con esta tradición porque es una época de compartir, de disfrutar, shalala, ya saben todo ese rollo. Entonces, para el día de hoy, decidí invitar a una persona también muy muy especial que hace bastante tiempo no salía en el canal. Así que, démosle un aplauso fuerte para... ¡Marifer! ¡Hola, amiguitos! ¡Gingo, bell! ¡Gingo, bell! ¡Gingo, bell! ¡Gingo, bell! ¡Gingo, bell! ¡Gingo, bell! Así es amigos, mi hermana Marifer va a ser la acompañante de hoy, va a ser la invitada estrella y lo que vamos a hacer es un reto que ustedes le estuvieron pidiendo muchísimo por todo mi Instagram. El día de hoy tenemos nada más y nada menos que... casitas de jengibre navideñas. No sé, las que tú armas, la verdad es que nunca hemos hecho esto. Ni ella ni yo. No tenemos idea. Pero no va a ser el reto convencional de que cada quien que lo arme más bonito, Ana. O sea, sí. Pero decidimos darle otro giro, algo así. ¡Bum! Entonces, sí, las vamos a adornar y sí las vamos a crear y sí la que quede más bonita va a ganar. ¡Venga! Con los ojos vendados. Y ustedes van a decidir a quién le queda mejor, ¿ok? Así que... ¿Qué es eso? Es como el... ¡Oh, ya se rompió mi casita! Saca tus dulces, saco mis dulces. Yo digo que hagamos la casita, o sea, la peguemos viendo porque si no pues no nos va a quedar nada. Y ya la decoración con los ojos cerrados. Aquí tenemos las instrucciones para cómo se arma esto, así que para que no lo arruinemos vamos a seguirlas. No manches, está durísimo esto, o sea, es una roca. La pongo de abajo. Esto es lo roca. Y luego darles como un lado de la casa. Y se las pega atrás, esto así. Como que no... ¡Ah! 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 Vean esta estructura, nada más, por favor, vean esta belleza. ¡Oh, sí, amigas! ¡Oh, sí! Ya, me rindo. ¡No! No te puedes rendir. O sea, si esto lo estoy haciendo con los ojos abiertos, no quieres imaginarme cómo me va a quedar. Sí, están un poco agarrados. ¡Yay! ¡Ya terminé! ¡Oh, sí, 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 sí! Amigos, yo ya terminé mi casita, pero pues... No lo ha terminado. Ay, ya, 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 es verdad. Ya. Benita, no pudo. ¡Ah! Ya, no, me rindo, me salía. Bye. O sea, mi casita la sopla la... Aquí seguimos, amigos. O sea, ¿cómo te quedó tan solida? ¿Qué es esto, Mari Pérez? Esto ya se rompió. O sea... A ver, te ayudo. ¡Lo logramos, amigos! ¡Ya se acabó su casita! ¡Yay! ¡No, Mari Pérez! Que empiecen los juegos. Ok, Vázquez. Tres, dos, uno. No manches, es que está cañón. No sé dónde está bien lo rico. O sea, estoy aprestando el frosting, pero ni siquiera sé si está cañón, ¿ya? ¿Sabes? ¡Ah! Vamos a ponerlo a hacer esto. Mari Pérez, ya algo me da miedo que tú seas callada. Ay, sí, estoy muy concentrada. Te va a quedar hermosa. Tú sigue tus instintos. Creo que está quedando bien, ¿eh? ¿No voy a estar viendo por el huequito de abajo del marijay? No, seguro tú estás haciendo eso. No, seguro tú estás haciendo eso. No. Así que ni siquiera sé dónde se dejé mis cosas. No, no sé nada. No. En estos momentos estoy haciendo la puerta. ¿Estás haciendo lo mismo que yo, verdad? ¿Estás haciendo nex? Sí. ¿Por todos? Sí. Oye, roba ideas. Lo siento. Amigos, nos quedan 20 segundos. Últimos 20 segundos con reloj. ¡Comenzamos! No, 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 no. Amigos, ¡me eres mi cochinero! Vean esto. Vean esto. Acá vamos a terminar estas bellezas. A ver, una vuelta de 300 grados. 360 grados. Ahora vamos a hacerles nuestro veredicto. Se las vamos a lanzar para que ustedes las vean aquí sí. Pero no quiere decir cada quien cómo hizo qué. O sea, claro, claro. O sea, cada quien va a decir por qué la razón. Ajá. Así que, ¿empiezas tú? Empiezo yo. Muy bien. Chicos, les voy a explicar la estructura de mi casa. Aunque el lindos de verdad me costó mucho trabajo, como que la arquitectura de la casa. Y que estuviera consistente, pero eso fue lo de menos. Este no es el concurso. No vimos qué tal quedó. No, no, no. El concurso es la decoración. Y mi decoración, no me gusta que sea muy sobrecargada porque las cosas no se ven bien cuando están... Echas un chilaquil. Lo mío está perfectamente planificado y se ve bien. Bien distribuido. Nada de muy amontonado y otras partes sin nada. No, bien. Chequen. La parte de adelante todo está eliminada por una sola parte de... No. La parte inferior está compuesta solamente de una clase de dulces, que son los sweethearts. Si se pueden dar cuenta, utilicé solamente esos dulces para delimitarlo bien. De ahí, empecé también aquí. El punto es que quería hacerlo todo. Pero pues no dio tiempo y pues las distancias y la mano. Todo, si ven, tiene como que frosting. Pues porque es como que la nevada. Así no quería como que unas partes sin frosting, no. Todo tiene así como que... Vean la parte de arriba, si se pueden dar cuenta. Todo también ahora es de otra clase de dulces, que son los que cuestan un peso. ¿Cómo los cuestan? Cuestan diez pesos. Sí, está. Bueno, en mis épocas, amigos, estaban más baratos. Y metías ahí los que te salen la ruedita, los típicos. No es un chilaquil. Quedó divina. Muy bien, amigos. Ahora va esta belleza de casa. Si se dan cuenta, comencemos por lo principal, lo primordial. ¿Quién dice que la arquitectura no importa? Claro que importa, amigos. Claro que importa. Es la base, es la solidez de este hogar. Esta parte de aquí no es un chilaquil, déjenme aclarar como mi contrincante dice. No es un chilaquil. Entonces aquí tenemos como la parte blanca y estas cositas es una chimenea del siglo 21, amigos. Entonces aquí es como el humito. Estamos dedicando su chilaquil, amigos. No, 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 no. No let's go. Les juro que es una chimenea bien planificada. Y aquí una parte muy interesante es la puerta, que es aquí tiene como el bordado, el bordado y luego tiene estas pequeñas manijas porque es una puerta pues como tridimensional. Saben que pueden abrir por un lado y pueden abrir por otro lado. Entonces por eso tiene varias manijas. Ahora, bueno, pues de este lado no podemos decir mucho. No hay de tiempo, no hay nada. Eso es todo. Gracias. Y bueno, amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. ¿Ustedes quién creen que ganó? La verdad, déjenlo aquí abajo en los comentarios. Creo yo. Quedó bien. Si les gustó este video, no se olviden de darle like, de comentar, de compartir, de suscribirse para que cada vez seamos más en este canal. Sí, sí. No se olviden de activar la campana de notificaciones para que cuando suba el video les lleguen los mecanismos. Muy bien, ya te lo sabes. Ya saben que me pueden encontrar en todas mis redes sociales, en Instagram, en Twitter o en Facebook. Y también puedes seguir por ahí, mandar un mensaguito, chalala, 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 que me la hacen bastante feliz. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.